N.E.R.S.K Todos cambiaron las maneras de su cuerpo Yo amo al hip hop, por adentro estoy enfermo ¿Se rían de mí o solo están contentos? No lo sé, no creían de mi talento Viviré entre las calles y hip hop Sé muy bien que no soy un buen hijo Pero este es la vida que yo elijo Griten hip hop, griten hip hop Viviré entre las calles y hip hop Sé muy bien que no soy un buen hijo Pero este es la vida que yo elijo Griten hip hop, griten hip hop Puebla se levanta con actitud y destreza Esto apenas comienza Vuelvo entre las noches oscuras Ya hay encerrado entre las crónicas más lógicas Del presente y pasado Vivo honesto y sé para dónde voy Represento mi cultura y esto es golpe de estado No hay para ni stop, no Solo amo al hip hop, yo vivo entre las notas y sustancias de alcohol Entre María su aroma y su sabor Yo no creo en el amor, ya me hice hardcore Mi corazón es la máquina que prende mi motor Que me provoca adrenalina Es lo mejor, cabrón Cambiaron todo y perdieron espectáculo Yo vivo lento, rápido, al ritmo de mis latidos Viviendo trágico, soportando del tráfico Rap, inspiración, mágico Represento a mi atlisco Jalece mi hijo que ya está listo Me late un chingo mar y la prefiero más que al visto Jalece mami que yo la desvizo Soy un pecador y ya lo sabe Jesucristo Ahí está mi disco men, pa' que lo tope Que esto suene desde el sur hasta el norte Puebla del Camote Venimos duro enorme Represento mi estado, hoy llegamos de golpe Viviré entre las calles y hip hop Sé muy bien que no soy un buen hijo Pero este es la vida que yo elijo Griten hip hop, griten hip hop Viviré entre las calles y hip hop Sé muy bien que no soy un buen hijo Pero este es la vida que yo elijo Griten hip hop, griten hip hop Viviré Es una más Golpe de estado Y que creía, man Basu está en los controles Último dúo produciendo Siempre rifando y representando al estado Hip hop es cultura Hip hop es real Y que creía, man